muertos arriba del tren. Esto no es así. El doctor Crescenti... ¿Ustedes qué le reprochan a los bomberos, a los policiales? Que cierran el operativo de búsqueda. No lo buscaron, porque Lucas aparece en el tren y a mí me cuesta decir la palabra aparece porque no fue magia. Lucas estaba en el tren. Lucas estaba en el tren, en esa cabina, murió en esa cabina. Nosotros jamás responsabilizamos a estas personas de la muerte de mi hijo. Mi hijo muere como el resto de las víctimas de la tragedia, producto del impacto y de lo que sucede con el tren. Pero, Mirta, cuando ellos cierran el operativo, el delito que cometen, que es el incumplimiento de sus deberes, ¿cuál era su deber? Revisar todo el tren, absolutamente todo el tren. Lucas podría haber tenido sobrevida. No la tuvo. Pero Lucas podría no haber estado solo. En esa cabina viajaban hasta cuatro pasajeros. Ellos no revisaron. ¿Por qué cree usted que no lo hicieron? ¿Por qué cree? ¿Es negligencia que es abandono? Yo creo que fue negligencia, creo que es falta de profesionalismo. Desinterés también. Sí, desidia. Yo se los dije haciendo uso del derecho que nos brinda la nueva ley de víctimas que conseguimos gracias a la lucha con Mati Bañato, Karopi, para la mamá de Ángeles y tantos más. Pudimos hacer uso de nuestra palabra, ¿no? En el momento del alegato. Y se los dije a los comisarios que los tenía sentados enfrente. Si hubieran buscado a su hijo, lo hubieran encontrado. Porque yo lo hubiera encontrado si me hubieran permitido. El tema es, y también es bueno aclarar, el delito es un delito menor. Es el incumplimiento de deberes. Es una multa que va de 700 pesos a 12 mil pesos. Por una vida. Creo que lo importante es que esto tiene que sentar un precedente para lo que viene, Mirta, porque yo no pude buscar en ese tren y yo tuve que delegar mi confianza pública en las fuerzas de seguridad que lo estaban haciendo. Esas fuerzas de seguridad que no fueron sobre sus pasos. Que decidieron a qué hora cerraban el operativo y lo cerraron a las 2 de la tarde. Todo lo que relata el fiscal Delgado en su alegato sucede el 23 y el 24. Nosotros estuvimos buscando el 22, el 23 y el 24. Finalmente a Lucas lo encontramos nosotros el 24. Pero todo lo que pasa el 23 y el 24 pasa después de que ellos ya cometieron su delito de incumplir su deber. Y está, digamos, a la vista. Lucas estaba en el tren. Si lo hubieran revisado como lo deberían haber revisado, lo hubieran encontrado. No estaba tapado, no estaba en un lugar de difícil acceso. De hecho se lo encuentra cuando subiendo los dos peldaños que tienen la propia formación se asoman por una ventanilla y lo ven.